Cuando lejos de ti quiera frenar el corazón Violento en su gemir recordaré de tu reír La vibración que fue canto de amor, himno de paz Los momentos de los dos solo serán felicidad Cuando lejos de ti quiera frenar el corazón Violento en su gemir recordaré de tu reír La vibración que fue canto de amor, himno de paz Los momentos de los dos solo serán felicidad No, 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 te digo un adiós, estrellita del sur Porque pronto estaré a tu lado otra vez Y de nuevo sentir tu fragancia sutil Campanas de bonanza repitan en mi corazón No, 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 te digo un adiós, estrellita del sur Porque pronto estaré a tu lado otra vez Y de nuevo sentir tu fragancia sutil Campanas de bonanza repitan en mi corazón ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Así! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Tiene un plato de sabrito con frejol! ¡Ara! ¡Vos pa' llevar! Las flores que he escogido del jardín Las hecha en un buque para mi amor Tiene jazmín del cabo y tulipán También clave de rojo de ilusión Pensamientos limitan su confín Y blancas azucenas coloqué Pero también llevo en mi corazón a una mujer Las flores que he escogido del jardín Las hecha en un buque para mi amor Tiene jazmín del cabo y tulipán También clave de rojo de ilusión Pensamientos limitan su confín Y blancas azucenas coloqué Pero también llevo en mi corazón a una mujer Tus ojos ternos la reflejan Me mata tu lindo mirar Mi nena, me robas la calma y el alma Mi vida tuya será Tus ojos ternura reflejan Me mata tu lindo mirar Mi nena, me robas la calma y el alma Mi vida tuya será Las flores que he escogido del jardín Las hecha en un buque para mi amor Tiene jazmín del cabo y tulipán También clave de rojo de ilusión Pensamientos limitan su confín Y blancas azucenas coloqué Pero también llevo en mi corazón a una mujer Pero también llevo en mi corazón a una mujer ¡Aca! ¡Qué tal, muchacho, pa' él, Garán!